¿Esto es así? La mentira frente a tantas alcancías que se llaman corazón ¿Y cómo juzgar tanta hipocresía por el patrón? Un rincón arrodillado ¿Qué vas a ver por la moral de los demás? En ese globo tan cruel, donde nací, ese globo de la paz fue No me han dejado más que el consuelo de mis noches De mis noches de poemia mezclar mis sueños con alcohol Ni quiero más, me basta estando solo Teniendo por amigo un vaso de licor Que por lo menos con monedas y con parada ¿A quién no podrá venderme? ¿Quién me prestará valor? ¿Va a decir en este cinco días? Con las piloes de tanto que aún arrodillado Hay que vivir a merecer algún favor Que si te pierde, te pierdes para gritar Tanta ruina y maldad Con los chiquitao te vas a ver Por la moral de los demás En ese globo tan cruel Donde el más vil es chau La paz es chau Hasta la próxima Gracias por haber venido a todos Chau, 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 chau Cuéntanos un aplauso No digas a Daniel Luper